En este video les quiero advertir de la nueva regla del IRS de los 600 dólares que ya se pondrá en efecto a partir del 1 de enero de 2024, en la cual usted va a recibir las formas 1099K por haber tenido ingresos de más de 600 dólares. Hace algún tiempo esto se utilizaba con dinero que sumaba 20 mil dólares. Ahora usted va a tener un problema, porque si usted no lo reporta, todos este tipo de ingresos que usted ha tenido mediante las aplicaciones de PayPal, Cash, CL, Venmo, Cash App, esto le va a dar problemas. Con las reglas anteriores no pasaba nada, ya que si usted vendía hasta 20 mil dólares, no tenía que reportarlo, sino a partir de ese monto. Ahora el proceso ha cambiado y tiene que tener toda la reestructuración y todo el cuidado para que esto no le dé un inconveniente. Va a haber muchos problemas y mucha gente va a estar perjudicada, ya que, por ejemplo, usted saca de su ropero ropa vieja, hace una venta de garaje y recibe 600 dólares. Esto va a tener que reportarlo. Si usted compra ropa por 600 en una venta usada, en una venta de garaje, y luego lo vende por mil dólares, recuerde tener los recibos para que solamente pague impuestos sobre 400 dólares. Esto va a hacer y dar mucho problema a la IRS. Muchísimos clientes van a estar en este entredicho. Van a recibir cartas de la IRS porque usted no ha pagado estos 600 dólares. Aquí tenemos que justificar ese ingreso, así que guarde los recibos. Para las empresas que están utilizando este sistema de recibir dinero por medio de la aplicación de Cash App o CL o Venmo y no están registrados como negocios, va también a tener el problema porque va a recibir una 1099K. Para evitar esto, lo mejor es hacer una contabilidad, acérquese donde es su preparador de confianza, pida la información que él sabrá cómo debe proceder para que usted no tenga ningún inconveniente. Para mi manera de pensar, el IRS está perdiendo el tiempo, ya que mucha gente va a recibir 600 dólares y probablemente no están conectados a ningún negocio. Inclusive, las personas, por ejemplo, que le han pasado dinero a sus hijos que están estudiando por CL o por Cash App, también van a recibir una forma 1099K. Este proceso va a ser muy complicado, se va a perder el tiempo, se va a perder dinero, pero si usted está dentro de este contexto, ya sabe que la forma 1099K es para reportar los 600 dólares que usted ha ganado. Si este video es de utilidad para usted, dele un me gusta, suscríbase al canal y comparta con todos sus amigos. No se pierda más videos para que usted aprenda cada día más acerca de impuestos en Estados Unidos. Muchas gracias. ¡Gracias!